Vos sabés Yo soy un soñador Y mi corazón Hoy se fue de viaje Y no vas a poder Alcanzarme Porque ya no soy Ya no existo No soy nada ni nadie Andaré por tus costados Me tendrás de siempre a tu lado Seré parte de tu aire Que es mi aire Y sabré de tus olores Me robaré tu parte Mi parte Mi parte Mi parte